Finalmente, con ella misma, hija excelsa de Sion, tras la prolongada espera de la promesa, se cumple la plenitud de los tiempos y se instaura la nueva economía, al tomar de ella la naturaleza humana, el Hijo de Dios, a fin de librar al hombre del pecado mediante los misterios de su humanidad. Saludos y bendiciones hermanos, hemos llegado al séptimo día de la novena de Navidad. Meditamos sobre María, la mujer del Adviento. Durante el tiempo de Adviento, meditamos la venida del Señor de la mano de varios personajes protagonistas de este tiempo de espera. San Juan el Bautista y el profeta Isaías tienen un singular o un lugar importante en el anuncio de la venida del Mesías. Sin embargo, María tiene un lugar especialísimo como uno de los personajes que más sobresale en el tiempo del Adviento. San Pablo VI afirma que el tiempo del Adviento es oportuno para dar culto a la Madre de Dios. Resulta así que este periodo, como han observado los especialistas en liturgia, debe ser considerado como un tiempo particularmente apto para el culto de la Madre del Señor. Ahora hablemos de María, mujer de la esperanza mesiánica. María va a tener una importancia y especial por su papel trascendental en la historia de la salvación. Conocemos por el relato de San Lucas la impresionante respuesta de María ante la llamada de Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, que en la tradición de la iglesia se conoce como el fía de María. Su santidad, el Papa Emérito Benedicto XVI, afirma el sí de María es el reflejo perfecto del de Cristo mismo cuando entró en el mundo. Por lo tanto, la figura de María es el modelo perfecto de la esperanza en una promesa cumplida. Pensemos, ni históricamente ni la Sagrada Escritura nos relata un nuevo acontecimiento en donde María reciba otro mensaje de Dios como en la Anunciación. La Sagrada Escritura narra como el niño crecía en sabiduría ante Dios y ante los hombres hasta llegar a los acontecimientos cruciales de su ministerio. María miró crecer a su hijo, saber que su fama se difundía en todo el país y compartir diversidad de experiencias, así como el duro momento en el que sus parientes decían que Jesús estaba fuera de sí hasta llegar al sufrimiento de la cruz. Sin embargo, no tenemos ningún dato que haga referencia a que María tuvo una nueva manifestación de Dios que confirmara lo que años atrás había escuchado de boca del ángel. María tuvo que atravesar todas las experiencias dolorosas con la confianza en las palabras del ángel. El que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios como nos enseña el Evangelio de Lucas. Aunque lo más antagónico a aquellas palabras del ángel era lo que ante sus ojos estaba aconteciendo, su hijo muriendo en una cruz. María aún así siguió confiando en Dios. Por eso es el modelo perfecto que nos enseña cómo esperar las promesas del Señor en silencio y guardando todo en el corazón. Ahora hablemos de la nueva Eva. San Pablo afirma que si por un hombre entró el pecado en el mundo, también por uno vino la salvación. En ese sentido, el concilio vaticano segundo afirma que María es la nueva Eva, de modo que el papel de María en la historia de la salvación no es pasivo. La constitución, Lumen Gentium, afirma que María no fue un instrumento puramente pasivo en las manos de Dios, sino que ella cooperó en la salvación de los hombres con fe y obediencia libres. En el libro del Génesis, leemos que la mujer cooperó para que el pecado entrara en el hombre. Sin embargo, el papel de María facilitó que la salvación y la gracia entraran en el mundo. Los padres de la iglesia han resaltado la figura de María llamándole madre de los vivientes. San Ireneo escribe, El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María, que lo atado por la Virgen Eva con su incredulidad fue desatado por la Virgen María mediante su fe. Por eso María es la mujer del Adviento, es la nueva Eva, por quien nos viene la salvación del mundo. La muerte vino por Eva, la vida por María. Para un tercer punto, hablemos de María como columna de la iglesia. La importancia de la figura de María no se expresa únicamente en el culto a los santos, que se les da a través de la liturgia. La Sagrada Escritura resalda de manera intencional la presencia de María en los momentos más importantes de la vida de Cristo y de la iglesia. Encontramos a María en el nacimiento del Salvador, luego en la manifestación pública del primer milagro en la boda de Cana, encontramos a María al pie de la cruz, y finalmente la Sagrada Escritura hace notar la presencia de la Madre de Jesús en la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia en Pentecostés. La Virgen María es ante todo un personaje indispensable en la historia de la salvación. La Sagrada Escritura la menciona en otros pasajes, sin embargo, hace un énfasis diferente cuando está presenta en los momentos cruciales de la vida de Cristo y de la iglesia. Vamos ahora a dar una línea de reflexión a partir de lo que hemos ya meditado. ¿Qué vamos a reflexionar? María nunca dejó de esperar el cumplimiento de las promesas de Dios por medio del ángel. Preguntémonos, ¿cómo es nuestra actitud ante los problemas, las enfermedades, las tragedias, las dificultades familiares, crisis económicas? ¿Los afrontamos con esperanza o desesperanza? ¿Nuestra confianza está puesta en Dios o en nuestras propias fuerzas? María es la nueva Eva. Con las palabras pronunciadas al ángel y con su vida, dio paso a la salvación que es el mismo Cristo. Preguntémonos, ¿qué consecuencias tienen nuestras obras y palabras? ¿Yo genero vida o muerte? ¿Hiero o sano? Otro elemento de reflexión. María está en los momentos más importantes de la vida de Cristo y de la iglesia. Preguntémonos, ¿cuál es el valor que le damos a María en nuestra vida? Nos avergüenza demostrar quizás nuestra devoción a la Virgen, ¿qué lugar le damos en nuestra vida espiritual? Ha sido un gusto estar con ustedes en este séptimo día, en este caminar de la novena de Navidad. Invitarles a seguir caminando juntos el día de mañana. Y ahora los dejamos con un momento de oración. Dios Todopoderoso y Eterno, al acercarnos a las fiestas de Navidad, te pedimos que tu Hijo, que se encarnó en las entrañas de la Virgen María, y quiso vivir entre nosotros, nos haga partícipes de la abundancia de su misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!